Aquí les traigo el avance oficial del capítulo del día de mañana del precio de amarte y las cosas se terminan descontrolando después de que Amelia descubre que han despedido a Rodrigo por mentiroso. Y si, más tarde Amelia va hasta la casa de Rodrigo para preguntarle una sola cosa, ¿por qué me mentiste? ¿por qué no me dijiste la verdad? Y si, atentos a las respuestas, mientras tanto en el avance de mañana vemos que el esposo de Amelia le hace un montón de preguntas. ¿Es en serio que te peleas con tu madre por un desconocido? Asimismo la amiga de Amelia le hace una pregunta bastante directa, no me digas que te guste ese hombre y ella le responde que es una mujer casada. Asimismo, ¿qué creen amigos? Vemos que más tarde nuestros protagonistas se reúnen y tienen un momento bastante emocionante en el cual Diogo o Rodrigo le pregunta a Amelia que si de verdad siente algo por Iván, que si aún lo ama. Y atentos a la respuesta de Amelia. Y es que aquí Rodrigo le podría decir la verdad, de dónde viene y quién es en realidad y que la conoce desde hace muchísimo tiempo. Más tarde, Eduarda manda a uno de sus hombres para meterse a la casa de Rodrigo e investigar quién es.